La variante Omicron del COVID-19 continúa causando contagios, los que hoy, según el boletín 817, son 746, con una positividad de 19.29%. La directora del Área 6 de Salud, Karen Gómez, explica, no obstante, que mantiene la vacunación fija y ambulatoria contra el COVID. Principalmente el casa a casa, porque hay personas, hay familiares que no pueden llevar a sus seres queridos que están encamados. Entonces nosotros como salud pública vamos a sus hogares para completar ese escenario. Pero en los centros de inoculación contra el coronavirus hay poca demanda. Esta es la cuarta vacuna que tomo ahora mismo. O por seguridad, como eso no se juega, la salud está primero que todo, la gente cree que es un juego, eso no es así. Por lo que la doctora Karen Gómez hace esta exhortación a la población. Motivar a esa población que aún no se ha vacunado, completar el esquema. Tenemos incluso hasta el 31 de julio esta dosis para que todo aquello que no han completado primera y segunda dosis, y la dosis de refuerzo, la cuarta dosis, pasen por allá. Deplora que por la apatía de algunos frente a la vacuna del COVID, estén a punto de vencerse más de 3 millones de dosis. Martina Espinal, Noticentro.